Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Mi Dragon Ball Xenoverse 2, wow, está cambiado por completo Y lo que os voy a enseñar hoy es tremendamente increíble, tremendamente espectacular Vamos a empezar, bueno, estaréis viendo el Xenoverse en un mapa nuevo Estaréis viendo cositas interesantes en el Xenoverse Pero es que hoy vamos a probar a Gohan en Super Saiyan Blue Lo vais a ver muy pronto, como estáis viendo ahora mismo Es wow, espectacular esta versión de Gohan-san Super Saiyan Blue En Dragon Ball Xenoverse 2 Y tenía muchísimas ganas de traeros y enseñaros este fantástico personaje Miradlo porque es absolutamente increíble Y os lo quería enseñar a todos vosotros como estáis viendo aquí Vais a ver un montón de cosas interesantes de Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy quería enseñaros a este Gohan Super Saiyan Blue Así que, ¿qué os parece si hacemos un par de combates y se van a venir cosas bastante interesantes? A Dragon Ball Xenoverse 2 Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, en primer lugar, gente, dejadme deciros que los mods de Dragon Ball Xenoverse 2 Los podéis descargar de XenoverseMods.com Podéis instalar mods en Dragon Ball Xenoverse 2 Solo tenéis que comprar el juego oficial a través de Steam Que lo tenéis en la descripción Y podéis ayudar al canal y entrar a hacer cosas realmente increíbles Hoy vamos a probar a nuestro Gohan-san Super Saiyan Blue Porque me parece tremendamente espectacular Vamos a hacer un par de batallas Lo vamos a hacer bien, como toca, como mandan los cánones A mí me gusta el mapa que os he enseñado bastante Y me gustaría enfrentar a Gohan Que lo tenemos con diferentes... Tenemos aquí el potencial desatado Potencial desatado de Super Saiyan Blue Super Saiyan 1, 2, potencial desatado La transformación Gran Saiyaman Potencial desatado de Super Saiyan 1, 2 y potencial desatado Y Super Saiyan Furioso El Super Saiyan Furioso tendría que estar muy bien Nosotros vamos a probar el Super Saiyan Blue Vamos a enfrentarnos a Tarangsa, por ejemplo Y vamos a ir al mapa que me gusta mucho de Collapsed City Que es el mapa donde... Bueno, es un mapa de Dragon Ball Es un mapa, tengo que decirlo De Dragon Ball Legends Dragon Ball Legends es un juego que subimos aquí en el canal Que es bastante interesante Y que es también bastante, bastante increíble, ¿no? Cuanto menos Tenemos ahí la entrada triunfal de Gohan-san Vamos a activar el UI Perfecto Y vamos a intentar ir... Vamos a ir primero con calma, ¿vale? Con calma Yo quiero ver como este Gohan revienta Con ese Boom Boom Girl Toma el Kame Vale, voy a intentar cargar... Hacer carga máxima Vale, lo primero que voy a hacer es el potencial desatado El potencial desatado lo tenemos ahí bastante chidori Bueno, 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 bueno Está ahí nuestro querido amigo Trunks Que quieras o no le mete caña Está muy bien el potencial desatado Esta yo lo veo bastante bien Bueno, me acaba de pegar ahí ahora una impresionante Vale, no pasa nada Vamos a intentar quitarle vida Vale Vamos a darle con el choque de Meteoros un poquito Que quita bastante Y ahora... ¡Uf! Se me ha ido la transformación Vale, eso es porque no he puesto el... Vale, un momento Fuera Vale Ahora yo creo que sí que me dejará estar formando el Super Saiyan Blue, ¿no? Bueno, ahora me cabreo, me cabreo ¡Dios! Ya estoy aquí con el Super Saiyan Blue Que voy, que voy Voy a destrozarte Voy a destrozarte, ¿eh, Trunks? Vale Tenemos ahí a... A Gohan No, no, me he quedado sin... Me he quedado sin... Energía ¿Cómo puede ser eso? Como sepa posible No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vale Vale, 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 vale Está controlado todo, ¿eh? Está controlado Me gusta mucho esta versión de Gohan en Super Saiyan Blue Pero sí que es verdad ¿Vale? Sí que es verdad Que me causa bastante... El Super Saiyan Furioso me causa bastante... Digásemos... Bastante curiosidad, ¿no? Por así decirlo Vale, me está pegando un poquito Quiero hacerle el Cañón de Haz Especial ¿Vale? Quiero hacerle el Cañón de Haz Especial Bueno, me está spameando todo el rato Voy a tener que... Bueno, no Voy a intentar no curarme, pero Eh, curarme al final ¡Le he dado con el Cañón de Haz Especial! ¡Wow! Super Saiyan Me A Si le doy... ¡Ah! Me rompió la resistencia Bueno, a ver En realidad con el Super Saiyan Blue Lo podría haber reventado Lo que pasa que, bueno Vamos a dejar las cosas ahí Vamos a dejar las cosas ahí Un poquito en stand-by, ¿eh? Vamos a dejarlo un poquito en stand-by Eh... Toranxa Me estás fastidiando bastante No pasa nada Bueno, con varios golpes Lo hemos derrotado Quiero probar una cosa Está guapísimo Este es Super Saiyajin Blue Me encanta el... Me encanta Además, esa imagen Me encanta bastante Pero bueno Yo quiero probar de Gohan Y probaremos más cosas Por supuesto Quiero probar el Super Saiyan Furioso Y quiero hacerlo Con Trunks en Super Saiyan Rage Y voy a pelear Wow Es que seleccionar mapa aquí Es un poco complicado, ¿eh? ¿Dónde podríamos pelear? Que yo diga... Que yo diga... Wow ¿Me entendéis? Que yo diga... Wow Mamma mía Mamma mía Here we go again Venga, pico los house Oh no Gohan is the best Vale, siempre tiene que salir Alguna canción o algo Son Gohan adulto Contra Trunks Super Saiyan Rage Vamos a ver Que nos encontramos Ahora mismo En este pedazo De gameplay Viene Gohan San Pico los house La verdad es que los mapas Hacen que el juego Sea Sea único, ¿eh? Es decir Bueno, 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 bueno Oh no Voy a transformarme en Super Saiyan Rage No puedo Y me está reventando Porque estoy jugando fatal Y ahora verás El Super Saiyan furioso Dios Dios Es que es increíble Kamehameha Lo estáis viendo Me parece Me parece increíble, dude Me parece increíble Este Gohan San Fuera Tengo onda de poder máximo Super Kamehameha Le he pillado Le he pillado Kamehameha Super Kamehameha No le he dado Y viene por mí Me rompe la resistencia Buena esa Buena esa Trunksu Me has dado bien Me has dado bien Puede que me gane ahora, ¿eh? Super Saiyan Rage Versus Super Saiyan Rage Bueno, si gano Si gano la Si gano el combate Me ha dado bien ahí, dude Está en verde, ¿eh? La vida O sea, este Trunks pega fuerte Vale Vale, vale, vale Qué puñetazo se ha llevado, ¿eh? Qué puñetazo se ha llevado Bueno, también me he llevado yo uno Pero bueno, no pasa nada ¿Se podría remontar esto? Oh, lo veo difícil, ¿eh? Remontarlo Lo veo bastante complicado Remontarlo No me voy a curar, ¿eh? No para de hacer lo mismo Todo el rato, el compañero Se ve que Le ha pillado el gustito A hacer lo mismo Todo el rato Vale Podríamos esperar A que lance una habilidad Que podría ser Me ha reventado Me ha reventado Y lo ha hecho bien Lo ha hecho Fantásticamente Bien Este Trunks Pega bastante Tiene un poquito más de dificultad Pero bueno A mí me ha gustado Quiero que me digáis en los comentarios Qué os ha parecido El combate Qué os ha parecido Porque a mí me ha parecido Realmente curioso Tenéis Instant Gaming Para comparar el juego Para ver cosas Realmente increíbles De Dragon Ball Que son espectaculares Y nada chicos Ya sabéis Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos como siempre En un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Chao! Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Sayan